Nosotros ya estuvimos comentando, estuvimos haciendo un análisis de todo esto, pues bueno, del vídeo que se había marcado este señor con estas dos señoras, el vídeo que posteriormente se había marcado él de nuevo para... Podría parecer para excusarse, pero no, era para seguir burlándose. Esto parece una tontería, pero no lo es. Entonces, un presentador de un programa haciendo campaña de alguna manera en contra de una de las participantes, cuando se alía con alguien que se ha declarado enemiga número uno públicamente a más no poder de una de ellas y se marca este vídeo con esa persona, automáticamente piensas en Olga cuando hablan en este vídeo, aunque no la nombren. Y entonces te llevan las manos a la cabeza cuando este presentador se presta a eso y te preguntas, ¿qué hay de aquello que decía que ya no estaba para estos trotes? Que él ya pasaba de polémicas, que pasaba de muchas cosas, que lo mejor era hacer su trabajo e irse a su casa de la mejor manera posible. Y vamos, que pasaba de fangos, para que nos entendamos. Pero escuchadme, un fango que en el momento en que se encuentra con esta señora se le olvida todos los objetivos habidos y por haber, todos los proyectos, todos esos exámenes de conciencia, si es que alguna vez los hizo. Y entonces se encuentra con esta señora y lo tumba todo por tierra. Quiero comentaros algunas de las cosas que dijo Antonio David anoche en su directo. Lo que vino a decir claramente anoche es que Jorge Gavier no deja de ser un títere en manos de esta señora y de su pareja, así lo dijo. No deja de ser un títere, como que lo manejan a su antojo y además, yo te digo una cosa, yo no sé hasta qué punto, pero una persona que tiene unas directrices, que se marca a sí mismo un camino, que se proyecta unos objetivos y a la primera de cambio, en cuanto se encuentra con esta señora, lo tira todo por tierra, pues qué queréis que os diga, quizá, quizá y sólo quizá no sea tan descabellado el argumento de Antonio David. Ojo, si yo tengo claro esto y esto y esto y esto, ya no voy a hacer más lo otro, voy a ir por este camino, no quiero más fango, no quiero tal, no quiero cual, y de repente me junto con aquella que un día nos metió en el fango a todos, voluntario e involuntariamente, porque cada uno se mostraría como quisiera y de repente volvemos a las andadas, pues qué quieres que te diga, ¿cómo que qué pasó con el vídeo? ¿Gato encerrado? De teleñecos, los ponía. La verdad es que es un vídeo que parece un poco de los teleñecos, hay que reconocer que parece un vídeo de los teleñecos, pero lo que sí que dejó muy, 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 muy claro es que aquí la que organiza es Rocío Carrasco y la marioneta es Jorge Javier, y la otra pues es una colaboradora necesaria para que haya más audiencia en el vídeo. Pero lo que vino a hacer mención es que no deja de ser un vídeo propio de José Luis Moreno y sus muñecos. Dicho lo cual, creo que está todo muy, muy, muy claro. Tachó a Antonio David, a Jorge Javier, de el último vestigio de la fábrica de la tele. Y la verdad es que podríamos verlo como tal. Es el último vestigio. Es verdad que queda por ahí algún colaborador de Sálvame, pero claro, cabeza visible a grosso modo y conductor del programa, quizá él es el que llevaría la voz cantante. Con lo cual, el último o uno de los últimos vestigios de la fábrica de la tele en Telecinco es precisamente Jorge Javier, que se le ha dado oportunidades, pero parece ser que le importan tres pepinos las oportunidades cuando a la primera de cambio lo tira todo por tierra, por su amigui. Pues fíjate, las amiguis, Soledad, te voy a decir una cosa. Las amiguis, cuando se van a su casa, tú te vas a la tuya. Y cada uno se queda con el marrón en el que se ha metido. Ojo, porque lo que viene a decir es que está muy subido, está muy subido, y que no piense que el éxito se debe a Jorge Javier. O sea, en este caso yo os digo la verdad, es que opino exactamente igual. que está teniendo ciertos números el programa, que está teniendo audiencia el programa, pero que no se equivoque. No es por Jorge Javier. Habrá quien vea a Jorge Javier. Claro que sí. Pero el programa tiene entidad propia. El programa tiene seguidores propios. Y luego, cada colaborador, participante, o jugador del programa, tiene sus propios seguidores. Que no se venga arriba y piense que los números los ha hecho él. Y si no, a las pruebas me remito. Ahí tenéis cuentos chinos. Pero ojo, no vamos a ser gafes. Vamos a darle tiempo. Ahora va a empezar no sé cuantísimos programas. Todos ellos. Para él. Veremos los números. Veremos los números. A ver si quién atrae. ¿Es él? O el conjunto de lo que es el programa en sí. ¿Lo vamos a ver? El tiempo lo va a decir. Veremos. En fin. Más cosas. Lo que básicamente dijo anoche es que con este vídeo está orquestando una campaña en contra de una concursante como en este caso es Olga. Hizo él mención a que en algunos medios, en algunos diarios se estaría comentando que habría como una como una campaña en contra de velada. Él directamente descartaba la palabra velada. Directamente lo acusa como como una como una campaña de desprestigio y punto. Ni velada ni sin velar. No hay más. al menos si tenemos en cuenta que parece ser o a las pruebas me remito no tiene más que entrar en redes sociales y él tampoco lo ha desventido. Se ha seguido mofando. Lo que viene a ser esto es una una mofa y un cachondeo y de alguna manera una huida en contra de una de las concursantes. Así que qué queréis que os diga desde luego no entiendo cómo un presentador de una cadena pueda hacer esto y que ayer hubiera un programa de televisión de este señor en este reality y que no se hiciera mención alguna en absoluto. Me parece absolutamente vergonzoso. si él no lo hace porque no tiene lo que tener para reconocer cuando se equivoca o cuando mete la pata si tiene la soberbia que no le permite reconocer y no hace falta que pida disculpas si no quieres pero por lo menos reconocerlo y decirlo aunque sí debería pedir disculpas pero lejos de eso ni mención Nanay Nasty pa' mañana María Jesús cariño mío muchísimas gracias por el super chat saben que lo vemos por Olga y la van a tener hasta el final con Sofía y luego la echan porque ese final tendrá mucha audiencia votemos 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 y votemos si queremos salvarla gracias María Jesús cariño mío por cierto la excusa que ha dado entiendo que se refería al segundo vídeo la tacha de una excusa de mierda hablando en plata básicamente lo que entiende es que nos está llamando bobos en vez de ser honesto y entonar el mea culpa como así debería haber sido como os estoy diciendo yo que salga y reconozca pues mira a lo mejor me he colado puedo tener mis preferencias puedo tener mis mis pues eso mis preferencias ya está es que está dicho pero a la hora de presentar el programa y mientras dure tengo que ser un profesional y un profesional no se decanta de esta manera al menos Tere cariño muchísimas gracias por esas cinco membresías amor gracias por tu apoyo es absolutamente terrible lo que está ocurriendo es muy grave es muy grave lo que está ocurriendo en fin entonar el mea culpa no lo entono ya os lo digo yo ni intención ni por asomo lo que vino a hacer un momento dado de la noche Antonio David fue mostrar la foto de la directiva de Mediaset y en esa directiva básicamente lo que hace es con esa foto básicamente lo que hace es pedir explicaciones en pocas palabras por qué por qué no una nota informativa en la que se pidan disculpas por qué no dar la cara por qué no tomar el tema por por la claramente y ponerle ponerle cortapisas de antemano es decir que no siga adelante que eso se corta ahí y si hay que pedir unas disculpas se piden y sobre todo y principal y esto lo añado yo y si hay que llamarle la atención a este señor se le llama que para eso está cobrando un dineral se dirige a ello con estas palabras a los directivos de Mediaset todos vosotros tenéis la obligación empresarial así eh de repudiar públicamente la actitud del presentador del programa Supervivientes All Stars y esto es por crear una campaña a través de las redes sociales para expulsar a una concursante y es que lo que vino a decir es en pocas palabras que cuando Jorge Javier se ve arriba se ve subidito se ve otra vez con fuerza se ve otra vez con poder enseña la patita enseguida porque al final te das cuenta de que argumenta las cosas según van viniendo las leches punto y final como ya estamos otra vez arriba pues ya podemos sacar la patita pero vuelvo a repetirlo que no se confíe que el programa tiene entidad propia y el programa es quien atrae al público pero que no nos preocupemos que lo vamos a ver los próximos programas que tengan que además alguno empieza muy pronto veremos cuánta audiencia hacen lo vamos a ver ojo a este dato ojito esto es lo que voy a decir hay un momento en el que dice imagino que os percataríais pero por si acaso ya os digo yo sabéis lo que intenté hacer esto se lo se lo dice a los directivos o sea lo habla al aire en público pero va dirigido a los directivos sabéis lo que intenté hacer la última vez en supervivientes 2021 aquel en el que ganó Olga sabéis lo que intenté hacer no me hagáis que lo tenga que volver a hacer ¿qué es? pues no lo sé pero ahí hubo algo que no sabemos importante porque si no si no dijo anoche que lo iba a tener que volver a poner en práctica y además definitivamente mi cabeza automáticamente se puso a pensar ¿qué pudo? ¿qué pudo él poner casi en práctica que al final no porque si dice que de ahora hacerlo definitivamente es que al final no se hizo pues yo puedo pensar puedo pensar muchas cosas pero sobre todo una y me puedo imaginar pero ojo esto solo es una percepción mía vamos que él entendió que no se estuvieran haciendo las cosas como se debían ojo porque tacha a Jorge de hipócrita Jorge Javier de hipócrita de poco profesional y de alguna que otra cosa más también diría les dice a los directivos ojo cuidado que se ha meado en todos vosotros es una forma de decir que os está ensuciando vamos a dejarlo ahí se ha meado en todos vosotros dijo y ha vuelto a poner a supervivientes en el disparadero cuando con ciertos movimientos la cadena había ganado mucho pero claro con otros movimientos posteriores no solo estaba no solo va a perder lo que ha ganado sino mucho más esto desde luego es una percepción mía ya lo veremos ya lo veremos porque están permitiendo cosas que no se deberían permitir y al final te das cuenta que aunque allí no esté ocurriendo nada alto y claro las actitudes las mofas y los desprecios son continuos en cuanto a la productora dijo idem de lo mismo lo mismo tendrían que hacer es decir un comunicado en el que expresen su malestar y sus disculpas y por supuesto obligar al presentador a pedir disculpas además de decirle y de informarle por si no lo sabe porque el señor es nuevo y no se ha enterado todavía que no se puede mojar no se debe mojar que no se puede burlar de los espectadores tampoco porque esos son los mismos que luego apretan el mundo del botón y no precisamente para poner la cadena en la que se les burlan ojo se dirige también a Jorge Ja para decirle que no tiene el valor de enfrentarse a Olga en caso de que ganara para darle el talón si gana se volverá a poner enfermo en la gala hum Gracias.